¿Qué haces? ¿Qué haces? Te dije que soy bibliotecaria Sí, sí, me doy cuenta que estaba muy distraída No, no, pero te queda bien, no, no, no necesitas tocar ¿Sí? Sí Yo sé que no querés ni escucharme, ni que me acerque a vos, pero no puedo Porque te quiero Nadie entiende que quiero tan solo Nadie entiende lo que siento Hoy está, me besó como nunca nadie me besó en la vida Besaba mucho A mer que no, no hice lastimo Estarada, mi amigo me lastimo y mucho ¿Te acordás de el avisado, era secreta? Peroazo, era yo Y antes yo estaba casada cuando hacía con vos Seba, pero tampoco era tanta fantasia Intentaba decirte que acá estoy Puedo usar lo que vos buscás, puedo usar lo que vos necesitás Pero vos sos mis ojos Quiero que te quedes conmigo Yo puedo hacerte feliz Estoy muerto, no siento nada Me echas por cualquier mina y no me pasa absolutamente nada Estoy muerto ¿Qué cosa, mamá? ¿Qué me hicimos traer a mí? Ramá me cambió la vida Vamos a derribar el mundo y vamos a estar con ellos, te juro Hola, Ramá ¿Quién sos? Kika Eres mi novia, ¿no? Soy Kika Ramón ¿Qué cosita que sí me gustaría hacerte clavarme a mi mujer? Gracias Gracias, Sandra Muchas gracias 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 A ver, ¿no quieres volver a sentir? Gracias ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué abrirme los ojos otra vez? Mi vida es un antes, un esfuerzo ¿Cómo pude haber venido así? ¿Cuánto tiempo? Muerto La vez que me sentí vivo por primera vez Hay que despedirse Para mí estar sin vos Dos segundos es como una ferida Nunca pensé que iba a decir esto No, 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 no 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 Estábamos Los hijos Los niños ¡No! En Puertocipe Con ella sí volviste a sentir lo que es en ti No tuviste que forzar nada Me extraño Mucho Kika, mi amor Te extraño tanto que te busco y te veo en todos lados Estoy persiguiendo a tu fantasma Pero vos ya no estás acá Hace meses que estoy conectada y dormida Si, pero antes necesito que vos te despiertes ¿Sos capaz de hacer eso por mi? No puedo pedirme No puedo Y si no te lo vamos a separar Aunque no lo creas tampoco Y si no No lo vamos a separar No lo vamos a separar Creo que no lo voy a hacer